Manchas difíciles y tu quitamanchas no rinde y se va como el agua. Usa el nuevo Banish Gel. Su nueva fórmula permanece y actúa directamente en la mancha. Doble rendimiento, doble poder quitamanchas. Mancha de mantequilla, juntemos aguacate y chocolate. El nuevo Banish Gel penetra en la mancha y la arranca sin esfuerzo. Las manchas se van, los colores se quedan. Carne de hamburguesa con salsa de soya en tu ropa blanca. El nuevo Banish Gel quita la mancha en la primera lavada. Mucho mejor que el cloro. Rinde dos veces más y remueve dos veces más. Con Banish Gel, confía en el rosa y olvídate de las manchas.